¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos a Consejo al Día. Hoy hablaremos sobre la tala de árboles en el Parque El Virrey, aquí en Bogotá. La opinión de los habitantes de esta importante zona. Además, la falta de baños públicos para los ciudadanos y el déficit en el cuerpo de bomberos de la capital. Bienvenidos. Consejales del Polo Democrático pidieron que el distrito explique la tala de más de 40 árboles en el Parque El Virrey, en el norte de la ciudad. Según el concejal Celio Nieves, el distrito incumplió los acuerdos a los que había llegado con la comunidad para la intervención integral de los 47 árboles del Parque El Virrey. Sorpresivamente, después de unos acuerdos, se inicia la tala sin respetar los acuerdos realizados con la comunidad de este sector. Además, afirmó que este no es el primer caso que se presenta de tala de árboles en zonas públicas de la ciudad. En el Parque San Carlos, en el plan parcial Bavaria, en la avenida 16 entre la 15 y la 50, en la autopista Norte, si se construye la séptima se van a talar más de 3.200 árboles, si se construye la primera línea del metro elevado se van a talar más de 1.200 árboles. Otras voces del consejo también se mostraron en desacuerdo con esta tala, sobre todo por la inconsistencia de los estudios técnicos que la ordenaron. Hoy lamento la lógica tanto de la Secretaría de Ambiente, que está en una apuesta de irse por la más fácil, la más económica, que es talar antes de intervenir, antes de curar, antes de trasladar, y la del jardín botánico que se está prestando para realizar una masacre ambiental. El cabildo realizará el seguimiento a los árboles que deben ser sembrados por compensación por parte del distrito, y le pondrá la lupa a los proyectos como la modificación de la Reserva Thomas Van der Hammen, en la que se podrían sembrar más de 600 árboles. Y aunque el distrito anunció que se realizará una nueva siembra, los habitantes de este sector se mostraron en desacuerdo con lo que llamaron un arboricidio. Los vecinos de este parque, el Virrey, afirman que esta tala fue arbitraria, y que muchos árboles estaban en buen estado como para ser talados. Me indigna, estoy en una indignación total de cómo se le ocurre a nuestro alcalde venir a hacer este tipo de cosas, de venir a talar un árbol de 60 años. Esto es un acto bastante impositivo, donde después de tres meses de trabajo, en mesas de trabajo, la decisión se toma a la brava. ¿Por qué defendemos el Virrey? No es ni por snob, no es ni porque seamos elitistas, no es porque se vean bonitos nuestros apartamentos. Es que esto es un sitio de conectividad que viene desde los cerros occidentales hasta el río Bogotá. Este árbol no merecía una oportunidad, este árbol no merecía que le hiciéramos un tratamiento. Si ustedes ven, esa madera no se ve enferma. Técnicamente no hay una respuesta. ¿Por qué lo talaron? La comunidad hará una vigilancia constante del parque para que otros árboles no sean víctimas de esta tala. Luego del informe de la Secretaría de Planeación sobre el número de baños públicos aquí en Bogotá, el concejal Jorge Torres aseguró que los datos son imprecisos y que este sigue siendo un servicio precario aquí en la capital. El concejal Jorge Torres dijo que no es cierto que en Bogotá existan 32 mil baños públicos para más de 8 millones de habitantes, que es el número que señala este estudio. Hay una serie de afirmaciones que son engañosas de cara a la ciudadanía, lamentablemente. La primera, están diciendo que los baños públicos con los que cuenta la ciudad son todos aquellos que están en restaurantes, cafeterías, establecimientos comerciales abiertos al público que deberían prestar el baño. Pero ¿cuál es la realidad frente a eso? Primero, no todas las cafeterías, no todos los restaurantes tienen baño, porque lamentablemente no se hace un adecuado seguimiento a ese tema. Segundo, no todos los prestan al público. Torres le pidió al distrito que sacan la inversión necesaria para mejorar esta situación y Bogotá no se convierta en un orinal al aire libre. Pareciera que fuera un informe que se realizó por unos técnicos desde el escritorio y no por personas que realmente conocen y entienden los problemas de la ciudad. El concejal además llamó la atención sobre la calidad de los pocos baños públicos que existen, pues algunos prestan un mal servicio. La concejal Gloria Díaz denunció que Bogotá no cumple con el número mínimo de bomberos por habitante que exigen las normas internacionales. Actualmente la planta del cuerpo de bomberos consta de 645 personas, lo que está muy por debajo de los estándares internacionales de un bombero por cada mil habitantes. Estamos muy por debajo, no alcanzamos a llegar ni siquiera al 10% de bomberos que puedan atender todas las situaciones de emergencia que se pueden presentar en la ciudad. Con base en una respuesta formal que nos dieron de bomberos, nos dicen que se presentaron cerca de 25 mil casos de emergencias de todo tipo en los que les compete seguramente hombres y mujeres atender. Pero esta no es la única dificultad. Al parecer los equipos para atender las emergencias en la capital no están en las condiciones óptimas. De los 123 vehículos, con base en esa misma respuesta formal, encontramos que cerca del 50% están en un estado regular, o tienen la necesidad de ser efectivamente revisados una vez al mes. Encontramos, por ejemplo, máquinas extintoras del año 75. Y pues bueno, ¿qué puede hacer una máquina de estas? Pues ya está en un estado de obsolescencia muy alto. Finalmente el llamado para el distrito es que se aumenten los recursos para esta entidad, fundamental para la atención de emergencias como incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos. Muy bien, hasta aquí Consejo al Día. Ustedes, como siempre, mil gracias por acompañarnos. Y recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba Consejo de Bogotá en YouTube. También estamos, ahí nos encuentran como el Consejo de Bogotá en TV. Nos vemos mañana, como siempre, con mucha más información aquí en Consejo al Día. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!